Hola niños, les quiero desear un muy feliz día y los quiero invitar a recorrer nuestra granja educativa ubicada acá en el sector de Los Romeros. Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Y bueno, iniciando en la primera estación de nuestra querida granja educativa acá en Granero, les voy a mostrar el corral de los patitos, patitos y gansos, como pueden ver. Ellos tienen un periodo de incubación, vale decir, se demoran en nacer de 28 a 35 días aproximadamente, al igual que los gansos. Están en un hábitat similar, es característica a lo natural que ellos pueden vivir. Tienen una pequeña laguna, tienen el alimento, comen maíz chancado y cualquier tipo de cereal en general y agua a libre disposición. Eso es lo fundamental para una buena hidratación. Por este otro costado tenemos a las gallinas. Tenemos dos tipos de gallinas en este corral, que son las sedosas, las blanquitas con sus patitas peluditas y tenemos también las gallinas de la pasión y los gallos que están allí tomando solcito. Ellos tienen un periodo de incubación aproximadamente de 21 días, eso quiere decir que se demora en nacer un pollito 21 días. Y los comeron en buenas condiciones, para que ellos puedan adquirir y tener al alcance a libre disposición su alimento y su hidratación, que es el agüita. Y continuando este recorrido, mire con quién me acaba de encontrar. Don José Pedro, ¿cómo está usted? Don Alfonso, qué gusto encontrarlo por estos lados. Oh, pero el gusto es mío. Yo como le tengo la gallina aquí, está completamente acicalá, blanquita, desparasitada. Así me doy cuenta, oiga. Y está con su amigo también. Aquí estoy con mi nieto, este granito. Granito, este es el famoso granito. Mucho gusto, ¿cómo estás tú granito? Bien, aquí ayudando a mi tata, cuidándola en cuarentena. Está muy bien, y lo veo que Granito es muy responsable porque usa su mascarilla. Sí, hay que cuidarse. Justamente, y tenemos también a la tía Margarita. ¿Cómo está usted tía Margarita? Bien también por aquí, como tuna, mire. ¿Cómo me ve? Espectacular. Oiga, y si vamos a recorrer la granja, ¿les parece? Para mostrarle a todos los niños en la casa, entonces, lo lindo que está la granja. Y una vez que se termine la cuarentena, poder invitarlos a visitar este lugar tan lindo, ¿les parece? Sí. ¿Cierto? ¡Ay! Que estoy ensayando nada esta de... ¡titi! 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 Titi! ¡titi! 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 ¡Temo! ¡tá puro ensayando ahí la cuestión! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Vamos entonces! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Oiga, Don José Pedro, entonces, continuando con este recorrido, ¿nos podría presentar sus animalitos que cuida usted acá? Aquí por ejemplo tenemos a la oveja, tenemos tres variedades de ovejas, tenemos unos chiquititos que nació hace poco y los cuidamos harto. Hay un proceso aquí, hay que sacarle la lanita para después hacerlo ropita. Eso es importante, hace ropita y quien le hace la ropa. Aquí mi señora. Yo le hago la ropa al 10. Ah mire que entretenido. Aquí vienen a botar muchos perritos bebés. Pucha lamentablemente. ¿Por qué botan los animales? Es que no me da pena, mi viejo mi amor. Lamentablemente a todos nos da pena y es algo que no podemos entender como hay gente irresponsable que bota sus cachorritos. Sabiendo que son tan lindos, ¿cierto? Son lindos y amorosos. ¡Precioso! Nosotros tuvimos que adoptar este pulguento. Se encariñó ahí con el granito y no hubo un paso de separarlo. Pero también tienen que haberlo votado. Ahí está la gente irresponsable. Sí, pero don Alfonso, a mi viejo le gustó ir a adoptar a ese perrito. ¡Ah, sí! ¡Mire qué güey! ¡Pregúntale nada más! ¡Ah, ya, ya, ya! Por agradecimiento, nada más. Respeto hacia la labor que hace esa digna mujer. ¡Oh, no! Me imagino, me imagino. Bueno, don Pedro, yo sé que usted es un hombre serio, ¿cierto? Por supuesto. Sí. Serio y fiel. Eso es lo más importante. No me ando con chivas. Que no me ando con chivas, pero sí con chivos. Sí con chivos. Y ahí sacamos la leche para hacer esos hermosos quesitos de cabra que son muy re buenos, ¿ya? A mí me gustan los quesos con huevos. Y entonces continuamos en nuestro corral de al frente. Sí. Tenemos unos hermosos chivos. Chivos. Muy bien, muy bonitos los chivos. Ese chivo de la esquina es espiatorio. Es espiatorio. Es un chivo espiatorio. Oiga, don José Pedro, ¿y ha echado alguna chivita usted alguna vez? No, varias veces. ¿Cómo cree que conseguí este trabajo? A pura chiva entonces. De aquí estoy, hasta hace un año ya. No digas eso, no. Bueno, y para finalizar entonces recordar que estos animalitos son herbívoros, ¿cierto? Y comen... Pasto. Pasto, justamente. Hierba, justamente. Y son rumiantes, que es lo más importante. Ellos ingieren y ingieren alimento. Y toman mucha agüita, ¿cierto? Y agua fresca y limpia. Exactamente. Y continuamos entonces. Vamos a recorrer los otros corrales para poder ver todos los animales. ¿Les parece? Ya. Perfecto, vamos entonces. Ya. Granito, ¿y tú sabes cuáles son los productos derivados de la leche? Sí. ¿Cuáles son? Nómbramelo. Eh... La leche. Ya. Eh... El yogur. Ya, muy bien. Eh... Queso fresco. Muy bien. Eh... Queso. Ya, también. El mañejo. El mañejo, ya. Perfecto. Y... También... La leche conversada. La leche conversada. ¿Cómo? La leche conversada. ¿Cómo eso? Leche conversada para hacer pay de limón. Ah, perfecto. Condensada. 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 ¿Sí? Sí. Muy bien. Porque los productos lácteos son muy importantes para el desarrollo de nuestro huesito, ¿cierto? Sí. El producto lácteo. Justamente. Sí. Y... Te faltó uno muy importante. ¿Cuál? La vía láctea. La vía láctea. Sí. Un chiste astrológico. Un chiste astrológico. Un chiste astrológico. No me confundan niños, pues. ¿Y qué comen las vacas, sabe usted, Granito? Le gusta el pasto. El pasto. Las alfalfas. El pasto. Las chépicas. El pasto. Las hojitas. Las hojitas también. Sí. Y yo vengo para acá a darle comida por don Alfonso. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante. Poder aprender a cuidar los animales, ¿cierto? La vaca dice... Muuu. Tío, te cuento un chiste. Cuando tú vas para el sur, dices... Bienvenido a Temuco. Bueno, y continuamos entonces nuestro recorrido y nos vamos al corral de las alpacas. ¿Les parece? Vamos. Vamos a la alpaca. Ya. Y bueno, así es como hemos llegado al corral de las alpacas. Alpaca. Alpaca. Alpaca, justamente. Sí. ¿Han visto algún nacimiento de alguna alpaca ustedes alguna vez? Sí. Yo vi uno el otro día. Ah, qué bueno. ¿Y dónde lo vieron? En la página del municipio, mi chito. Sí. Hay un nacimiento muy bonito. Mira. Muy lindo. Ahí viene. ¿Saben ustedes lo que comen la alpaca? Sí. ¿Qué comen un granito? Eh... Pasto. Muy bien. Sí, sí, sí. Son todos animales herbívoros, ¿cierto? Sí. Hay dos alpacas embarazadas, como decíamos entonces. ¿Sabes tu granito cuánto se demora en nacer una alpaca? No. ¿Una cría? No. Se demoran aproximadamente 11 meses. ¡Oh! Eso es casi un año. ¡Oh tío, qué harto! Sí, harto, harto. A diferencia de las vacas, las vacas se demoran 9 meses solamente. Y el ser humano también, 9 meses. 9 meses. Justamente. Don José, ¿a qué hora le dio comida a esta alpaca? En cuanto llegué en la mañana, como eso de las 8 y media, ahí comieron. ¡Tata! ¡Qué bueno! Tata, que llegaste a las 9, que a la granja, ¿para qué? Le dije que llegaste a Tempana. ¿A dónde granito? Llegaste como a las 9 y media. Ya está, aquí esperándonos cuando ustedes llegaran. Ah, parece que estoy metiendo las patas. ¡Ja, ja, ja, ja! Se está poniendo. Continuamos entonces, vamos a recorrer el corral de la burra. ¿Les parece? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leche burra! ¿Cómo gritaban? ¡Leche burrita linda! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y así es como también hemos llegado al corral de la burra. Don José, ¿usted sabe más o menos cuánto tiempo se demora en dar a luz una burra? ¡Nueve meses! ¡Nueve meses y un poquito más! Ya, dentro de todos los animales, este es el que más se demora en dar a luz. Ya, se demora un año aproximadamente. Un año. Un año. Y en algunos casos, inclusive hasta 14 meses. ¡Mucho tiempo eso! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! Un cansancio enorme para la hembra que tiene que portar a su bebé en la guatita, ¿cierto? ¡Mucho peso para la guatita de la burra! ¿Alguien de ustedes tomó leche de burra cuando chico? Yo. Yo. Vamos José. Antes era muy cotidiano que a uno le dieran leche burra. Sí. Decían que así uno se inmunizaba. Justamente. Y era muy famoso el grito de la leche de burra. ¿Se acuerda? Pasaba un caballero vendiendo leche burra. Sí. ¡Burra! Oiga, Granito si sigue comiendo paja se va a enfermar. Se atoró Granito, se atoró. No. Me creo un burrito. Sí. Sí. Y si ustedes se fijan el entorno del lugar es súper limpio. ¿Qué le podríamos aconsejar a los niños si visitan el cerro o la granja educativa en algún momento? ¡Que se bañen! ¡Eso! ¡Que se bañen! ¡Que si viene, que se lleve su basura! Sí. Justamente. Que cuiden y protejan el medio ambiente ¿cierto? Tío, y que no prendan fuego. ¡Muy bien Granito! Eso es lo más importante. La basura se puede enterrar. Sí. Tío, mira como hago un burrito. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Lo vi? ¡Muy bien! ¿Sí? Ya, don José Pedro, entonces para finalizar nuestro recorrido por esta hermosa granja educativa concluimos con el corral de los pavos reales. ¿Cierto? ¡Muy bien! ¿Aquí qué es lo que come el pavo real, don Pedro? ¡Semilla! ¡Semilla! ¡Perfecto! Cereales en general, maíz chancado, trigo, qué sé yo, ¿cierto? Y toman bastante agüita. Sí. El plumaje de los pavos reales es una maravilla. Eso es lo más atractivo. Cuando el pavo real anda cortejando la pava, se abre toda la cola y un espectáculo digno de Broadway. ¡Aaah! Es muy linda las plumas del pavo real, mijito. Sí, preciosa. Y de repente las cambian también, entonces uno las puede guardar de recuerdo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Qué bueno! Bueno, nos mantenemos un poco a distancia para que no sufra un estrel el pavo real porque está cortejando a la pava. O sea, bien digo, entonces nos mantenemos lejitos. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Muy bien! Y bueno, nos despedimos entonces del recorrido de la granja educativa, acá ubicada en el sector de Los Romeros. Y agradeciéndola en el último Municipalidad de Graneros, representada por nuestro alcalde Claudio Segoia. Una vez que se termine la pandemia, se levante la cuarentena, esperemos que pueda ser abierta al público. ¡Ya! Así que Granito, a invitar a todos sus amigos entonces, cuando sea posible, ¿cierto? ¡Sí! ¡Vengan chiquillos y vengan a disfrutar de los animales! ¡Vale! Bueno, y no nos podíamos ir sin una selfie. ¡Sonrían! ¡Vale!